Ayer le decía a Joaquín, me siento la persona más feliz del mundo, porque cada cuadro de estos es que me encanta. Entonces, eso te da una seguridad cuando tú crees, a mí me gusta muchísimo, digo, gustará a mí, eso me trae sentido. Pero soy tan feliz, porque cada cuadro de estos tiene una historia muy bien. Ese sobre todo, ese es tremendo de pasarlo, no tenía fuerza, no tenía mucho interés, pero muy poca fuerza. Y luego, ese pueblo inventado, estos barcos hay que... Pero fui recuperando cuando llegué a la parte del mar. Si te das cuenta, en algunos tramos está muy en calma y en otros se revela y se alborota un poco. Primero, a mí todo lo que sea, mirar a la distancia, me relaja muchísimo. Pero el mar es como cualquier persona que vive. El mar está tranquilo, está en calma, pero de repente viene esa cosa bruta, ese genio, esa vida. Y a mí, no sé por qué, debo tener alguna fibra especial, que el mar me dice tantas cosas. Me relaja por un lado, pero por otro me da un ánimo. Y por eso, cuando estaba tan mal, muy mal, pues que voy a empezar. Ya sabes que como soy famija, ¿la altura dónde está? Pues en el suelo pinté el mar, o sea, el cielo. Pero, como no podía coger un pincel y pinté un cielo, ese día para mí fue, bueno, una jubilación, una felicidad tremenda. Y dije, voy a intentar. ¿Sabes lo que es poquito a poco lograr esto? Que, pues, evidentemente la pintura no tiene que gustar a todo el mundo, pero sí, la pintura es una atracción. Cualquier cuadro, yo veo gente que viene aquí, mira a todos y dice, este cuadro, porque la pintura es sentimiento, la pintura se siente. La pintura tiene que atraerte, te tiene que cautivar, te tiene que mover. Esa fibra que tienes. Los actores, pues bueno, los actores te recuerdan aquellos momentos. Por ejemplo, Franky Bogart en Casablanca. Entonces, era una película, pues yo entonces ya veía todo lo de la guerra mundial, toda la gente, cómo lo pasaba, cómo tenían que estar allí, para que este hombre interpretaba, o sea, a mí me encantó. Marlon Brando, pues una figura muy polémica, pero a mí me encanta. Me encanta, me encanta, como actor. Sus facetas es que tiene esa controversia que parece que, y es totalmente distinto en la escena, vale un montón. Me encantan y, oye, de alguna manera les doy vida. Y luego aquí están la ternura de mis niños, mira cómo miran, qué preciosidad de niñas. Y todo esto hace, pues que tengas ganas de vivir. Me encantan y, oye, de alguna manera les doy vida. Bueno.